Hola, bienvenidos a las cálculas formativas de la Escuela Española de Alta Montaña. Yo soy Francisco Chávez, soy técnico deportivo en escalada y os voy a explicar en qué consiste un guía de escalada. Los técnicos deportivos de escalada entrenamos a personas, les ayudamos a mejorar en sus metas deportivas, ya sea desde un principiante o una persona que necesite llegar a niveles mucho más avanzados. Otro de los ámbitos que tenemos de trabajo los guías de escalada son los rocódromos, las instalaciones deportivas destinadas a la práctica de la escalada. Coordinamos, dirigimos y mantenemos estas instalaciones. Los guías de escalada pueden ayudarte a mejorar en tus metas deportivas, tanto si eres un aficionado como si te estás preparando en el ámbito de competición. Quizá lo más importante que hacemos los guías de escalada sea gestionar el riesgo y conseguir que la actividad se realice de una manera segura y que podamos reaccionar de la manera adecuada en caso de accidente. Los guías de escalada te llevaremos a las mejores vías a las que mejor se te ajustan en todo tipo de terreno en roca. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos en las paredes.